Santa Rosora Santa Rosora Santa Rosora Santa Rosora Santa Rosora Santa Rosora Yo te quiero, y de él no me lo diré Por pensar en tu ojo me muero que yo digo Pero me traigo un poco de amor, al que te lo quiera Por si no vas, la vida fría, te lo quiera Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré Yo te quiero, y de él no me lo diré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!